¿Qué tal amigos y amigas del canal? Bienvenidos de nuevo, esto es la Cueva del Lagarto y hoy os voy a presentar un portátil que la verdad es que me ha sorprendido bastante así que vamos con el vídeo Antes de comenzar le quiero mandar un saludo a mi primito Alejandro de tan solo 10 años, va a cumplir 11 así que un saludo Alejandro, sé que te me estás viendo y te gusta la tecnología tanto como a mí así que vamos con este vídeo Bien, hace ya mucho tiempo yo presenté este portátil que tengo aquí, el Q-U-Book es un laptop muy pequeñito, la verdad es que era de 11 pulgadas con pantalla 3K y lo puse muy bien porque la verdad es que me encantó para el tema de estudiantes y ofimática pues bien, como me ha gustado mucho esa marca, es económica y no está nada mal aquí os traigo el Q-G5 Pro, la verdad es que es un salto bastante grande como veis la diferencia de tamaño, aquí ya llegamos a las 15 pulgadas así que vamos a ver este portátil a fondo porque está muy bien montado Bien, lo primero que nos encontramos es una pantalla con resolución Full HD de 15,6 pulgadas un panel IPS que la verdad es que se ve bastante bien el panel es completamente mate así que nos va a facilitar el tema de los reflejos cuando estemos fuera de casa o en un lugar con bastante luz, etc. Si bien es cierto que este panel no es el más luminoso que nos vamos a encontrar en el mercado el que sea mate ayuda a que, por ejemplo, en la calle podamos usarlo sin ningún problema Bien, de grosor plegado mide 18 milímetros, un pelín más, así que está bastante bien y el peso total del laptop ese de este portátil es de 1,8 kilos, está por debajo de los 2 kilos por lo cual tampoco es de los pesados a pesar de ser bastante grande porque es de 15,6 pulgadas todo el cuerpo del portátil está fabricado en metal, parece algún tipo de aleación de aluminio, ligera entonces la verdad es que se ve bastante bien construido y todo eso Lo importante, vamos a entrar un poquito al grano, que nos lleva dentro de este portátil que lo hace uno de los más potentes por este precio y además más potente del mercado porque está muy bien, lleva un Ryzen 7 5800H este pertenece a la generación Zen 3 de solo 7 nanómetros el procesador así que está muy bien, ya os digo que funciona bien a esto acompañamos 16 GB de memoria RAM LDR4 a 2,6 GHz y luego también tenemos 512 GB de disco duro, un SSD M.2 que también funciona bastante bien así que todo esto en conjunto hace que tengamos un ordenador bastante potente para hacer prácticamente todo sin que se nos rechiste Bien, si entramos a las conexiones que tiene, aquí es donde se queda a lo mejor un poquito corto pero la verdad es que bueno, con lo que tiene sinceramente a la mayoría nos va a servir si nos vamos al lado izquierdo tenemos dos puertos USB tipo C totalmente funcionales valen para carga inversa, también tienen salida de vídeo o sea, la verdad es que están muy completos los dos luego tenemos un jack 3.5 para conectar auriculares aunque también este portátil nos viene con Bluetooth 4.2 para poder conectar también auriculares, Bluetooth o lo que nosotros queramos y luego en la parte derecha tenemos dos puertos USB tipo A uno es 3.0 y otro es 2.0 y aquí está, vale, he hecho falta a lo mejor que tenga alguna renura para lectura de microSD así que tenemos que comprar un adaptador aparte, etc. todo va a depender del número de periféricos que nosotros vayamos a conectar aunque ya os digo que por lo menos para mi uso no me falta nada porque si tengo que enchufar el ratón y luego un disco duro externo bueno, pero ya os digo que en realidad son como cuatro puertos los dos USB C totalmente funcionales y los dos puertos USB 2.0 bien, lo que es la pantalla se puede abrir hasta 180 grados y la verdad es que se puede abrir perfectamente con una mano y no es necesario sujetar con la segunda mano sí que es cierto que al final por inercia yo creo que solemos sujetarlo pero bueno, la verdad es que se abre bastante bien y se sujeta bastante bien en cualquiera de los ángulos bien, si lo abrimos tenemos enfrente el teclado un teclado que la verdad es que me gusta muchísimo porque tiene un tacto bastante suave no hace mucho ruido las teclas y la verdad es que me encanta, es súper suave ya os digo, no hay que hacer mucha presión para poder tocar las teclas en la parte superior del teclado, la derecha tenemos el botón de power que además también es un sensor de huellas dactilar así que vamos a poder desbloquear con pin o con la huella dactilar que nosotros grabemos podemos grabar hasta 10, esto en el inicio de la configuración de Windows 11 que es el que nos viene preinstalado, totalmente activado nos va a dejar poner la huella dactilar, por lo menos la primera de ellas luego ya en ajustes podremos ir poniendo el resto de huellas si necesitamos más bien, como veis el teclado viene en inglés teclado inglés sin la ñ pero el fabricante nos ha incluido unas plantillas de silicona que vamos a poder poner encima, se quedan digamos encima puestas y ahí si nos viene adaptado el teclado español yo no lo estoy usando sinceramente porque ya me sé donde está prácticamente cada tecla y me gusta más tener el teclado así a pelo que con el este de silicona pero bueno, que sepáis que lo que tenéis que hacer vosotros al iniciar Windows en la primera configuración es simplemente poner que tenéis teclado español de España y ya está, aunque vosotros lo veáis en inglés la ñ va a estar donde debería estar, etc. que no sabéis las teclas, pues simplemente ponéis la fundita esta de silicona el patrón de silicona y ya está, podéis funcionar con ello luego tenemos aquí este gran panel táctil aquí abajo que es multifuncional, también tiene gestos y luego además tiene dos botones físicos aquí escondidos en la parte inferior, tenemos el izquierdo o el derecho pero ya os digo que también aguanta, o sea, soporta gestos para navegar, para desplazar el scroll, etc. así que también lo veo bastante completo si tocáis alrededor, intentáis hundir, la verdad es que está bastante bien construido como he dicho antes, sí que es cierto que si hacemos mucha presión al final se hunde un pelín, pero ya os digo que hay que hacer bastante presión para que esto ocurra, así que en el uso normal del día a día no vamos a notar que se nos hunda lo que es la estructura metálica del portátil así que en este aspecto también está muy, muy, muy bien conseguido este ordenador bien, vamos a hablar un poquito de la batería antes de luego enseñaros un poquito cómo funciona el software de este portátil la batería da una autonomía de aproximadamente unas 6 horas en un trabajo normal, ofimático o de ver vídeo luego ya si nos metemos a jugar o a editar vídeo, etc. que ya requiera mucha chicha la batería sí que baja bastante más rápido no os puedo decir cuánto aguanta jugando y tal porque la verdad es que estos días como he estado probando absolutamente todo haciendo test de rendimiento, editando, etc. pues sinceramente no sé cuánto puede ayudar pero ya os digo que las opciones que hay de al fabricante son 6 horas de reproducción de vídeo así que echar la cuenta que de ahí para abajo con un oso que le vamos a dar más exhaustivo, más intenso también os digo que tiene un cargador de 100W que lo va a cargar en un par de horitas como mucho y eso es lo que lleva a un punto a favor que carga muy rápido gracias al cargador que nos trae bien, como digo en cuanto entremos al ordenador nos va a salir el asistente de configuración de Windows 11 lo vamos a hacer todo rapidísimamente bien se hace muy fácil y vamos a llegar a la pantalla principal de este portátil que la verdad es que me ha encantado bastante bien, este tiempo que llevo con él que llevaré aproximadamente un par de semanas está utilizando un poquito para todo sobre todo temas de ofimática, navegación web hacer test de rendimiento algún juego que también he jugado y la verdad es que en todo eso se ha portado bastante bien también instalé el Vegas Pro lo que pasa es que no he llegado a hacer ningún vídeo de editarlo a él pero yo imagino que lo hará bastante bien porque potencia tiene para ello lo que pasa es que sí es cierto que utilizar este portátil para jugar pues va a hacer que la batería caiga bastante más rápido mejor se no va a quedar en 3-4 horas como mucho pero bueno, uso le podemos dar para ello bien, si abrimos el programa CPU-Z aquí nos va a indicar prácticamente todo lo que lleva este portátil ¿de acuerdo? y aquí lo tenemos un poquito en resumen como digo tiene el AMD Ryzen 7 5800H tecnología de 7 nanómetros y bueno, pues aquí tenemos 4 núcleos a una frecuencia máxima de 4,4 GHz luego aquí tenemos la placa base que es un modelo que la verdad es que no lo conocía fabricante HMT W041 TFA45 con PCI Express 4.0 vale, la memoria aquí la tenemos DDR4 16 GB ahora mismo está a 1,30 GHz pero realmente lo que... la memoria, la frecuencia real son 2,6 lo que pasa es que me imagino que la BIOS la BIOS la tendrá capada a 1330 la verdad es que no me he metido la BIOS pero aquí lo tenemos, ¿veis? el ancho banda máximo son 2,66 luego en gráficos tenemos un Radeon Vega C5 de 7 nanómetros aquí es donde queda un poquito bajo tiene 512 MB de RAM pero bueno, ya os digo que junto con el procesador pues la verdad es que no va bastante mal bien, luego también he pasado un par de test de rendimiento el CineBank, vale, el CineBank en multicore, en multinúcleo nos da 7,409 puntos queda aquí en una posición 7 bastante bien colocado porque veis que todos los que hay alrededor están bastante bien incluso está por encima de un Intel Core i7 7700 y bueno, la verdad es que está muy, muy bien y en single core, en núcleo un núcleo solo, pues nos queda en una nada despreciable quinta posición con 1,149 puntos bien, luego vamos al Gipbench que lo he hecho aquí nos sube aquí vale, aquí tenemos en single core 1,262 y en multicore 5,628 y si vamos a la gráfica pues nos da 13,090 puntos la verdad es que ya os digo que este portátil es bastante potente y va muy bien bien, ahora le he conectado un ratón y el alámbrico pues vuelto USB para manejar un poquito más rápido todo vale, es mejor con ratón y bueno, como digo aquí tenemos diferentes cosas por ejemplo yo me instalé el Solid Vegas y vais a ver que la verdad es que carga bastante rápido y vamos a poder hacer un poquito todo, para que no tengo aquí ningún archivo de edición de vídeo pero es para que veáis como como va cargando todo de día, ¿no? veis, aquí está y la verdad es que luego lo que es movernos por los diferentes menús va muy bien también tenemos aquí el Photoshop que también vais a ver que carga bastante rapidito aunque parezca una tontería, ¿vale? que no esté editando fotos ni nada que sepáis que estos programas suelen tardar en abrir porque son bastante potentes y simplemente aquí ya pues ha quedado bastante bien, la verdad a ver, se abrió una foto y automáticamente, bueno, esto es una elipse la verdad es que no tenía ninguna imagen aquí grabada pero bueno, vais a ver que es que realmente se mueve todo bastante bien o sea, la verdad es que sinceramente se mueve todo a la perfección bien seguimos por aquí bueno, está aquí el Vegas también Disney Plus la verdad es que navegación web también, como veis va bastante bien este ordenador tiene Wi-Fi Dual, ¿vale? de 2,45 GHz y la verdad es que se mueve bastante bien podemos hacer un test de velocidad aquí en directo para que veáis cómo va lo hacemos aquí en el primero que nos ha salido bien, aquí nos da 62 ahora voy a hacerlo aquí en el PC de sobremesa ¿vale? vamos a vamos a comparar ya que estamos en el mismo sitio voy a ir aquí al de sobremesa oye, joa además estoy aquí con estoy escribiendo con el teclado del portátil a ver 3 de velocidad voy a ponerlo ahí y hacemos la misma prueba de velocidad y ahora os la pongo para que veáis que realmente va bien ¿vale? aquí donde estoy sí que es cierto que estoy un poco separado del router por eso vais a ver unas velocidades más pajeras de lo normal pero para que veáis la diferencia bueno mirad vais a ver ahora mismo ahí está 27 con 1 25,5 y aquí ya habéis visto que ha sacado incluso más así que no está nada mal lo que es el test de velocidad bien voy a probar algún juego y ahora sigo con vosotros voy a cargarlo aquí tengo el diablo inmortal ¿vale? para que veáis un poquito nos lo configura a 60 frames y luego aquí tenemos por selección de calidad bajo podemos ponerlo alto vamos a probar todo un poquito alto para que veáis como se mueve en alto ¿de acuerdo? ahora que está así voy a moverme por el mundo a ver si carga todos los renders en alto y aquí está y como veis pues se mueve bastante bien vamos a ver si sale algún bicho por aquí nunca he jugado en PC ¿vale? la primera vez que he jugado en PC es de juego he jugado siempre en el móvil y vamos a ver si sale algún algún enemigo por aquí veo algo aquí está bueno veis habéis visto que la verdad es que va bastante bien en detalle alto aquí tenemos con teclas con teclas para mover las habilidades y sinceramente pues está bastante bien vamos a darle aquí vamos a matar estos bichos azules que he visto ahí abajo el sonido por cierto está bastante bien lleva doble altavoz sound round ¿vale? con estéreo envolvente y vamos a darle un poquito aquí de caña y vamos a ir bueno aquí viene otro verbo aquí vamos a darle un martillazo toma ahí hombre bueno pues como veis el juego no se ha resentido ni lo más mínimo estando en calidad alta ¿vale? bueno aquí he puesto el fortnite ¿vale? para que veáis como mueve la verdad es que he puesto los gráficos en automático como está está 1080 30 frames por segundo creo que es y aquí va la verdad es que yo no suelo jugar al fortnite así que perdonadme pero lo he puesto solamente porque habrá mucha gente que me preguntará oye como va el fortnite Álvaro pues bueno aquí lo veis como va ¿vale? la verdad es que no es un juego que me guste mucho pero bueno para que veáis mirad como mueve el mundo y se puede jugar perfectamente ya digo que vais a poder poder jugar prácticamente a vuestro prácticamente a cualquier juego no joder bueno si esto simplemente es para que veáis como mueve el mundo y que vais a ver que se puede jugar perfectamente voy a desplegar nada más voy a caer un poquito por aquí y punto de verdad ahí vamos vale pues aquí estamos habéis visto que va bastante bien sinceramente tampoco es que tengamos no tenemos los gráficos al máximo pero lo importante es que se puede jugar sin ningún tipo de ralentización aquí tenemos un arma venga ponte aquí el arma vamos allá bueno va bastante bien va muy bien bien pues como habéis visto es un portátil que me ha gustado bastante podemos hacer prácticamente de todo con él y sinceramente muy potente no se lo va a resistir prácticamente con ninguna tarea ordinaria que hagamos al día a día incluso jugar edición de vídeo de fotos etcétera y va de maravilla la verdad es que sinceramente me ha encantado así que es un recomendado totalmente esta marca ya os digo que desde que probé el pequeñito el Yubuk sinceramente dije hostia que buena marca china y la verdad es que me ha sorprendido bastante así que espero que os haya gustado el vídeo abajo en la descripción como siempre os dejo el link de compra para que podáis comprarlo vender en Amazon también es su página principal así que eso es todo por hoy espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente un saludo y hasta luego amigos